Y bendecida tarde, querida familia Josefina de Radio Natividad, qué gusto volver a encontrarnos en este miércoles, dedicado a nuestro gran Padre Espiritual San José. San José, el Padre Adoptivo de Jesús, a quien Jesús nada le viene, a quien Jesús nada le deja pasar sin que cada uno de nosotros podamos estar orando constantemente y pedirle que obre en nuestras necesidades. Gran Patriarca San José, nuestro Padre Espiritual, dedicamos este momento de oración como familia y comunidad Josefina, ustedes que están allí en el silencio, y nosotros desde aquí, desde Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, en esta devoción a San José, queremos que sean muchos los que en estos momentos se conecten y estén allí en sintonía, disfrutando de esta gran devoción, de este gran amor que nos da San José, el Padre Nutricio de nuestro amado Jesús, Jesús sacramentado. Hoy veneramos con mucho amor y con mucho gozo en nuestro corazón a tu amado hijo, a tu amado Padre, San José. Aquí estamos, San José. Como tú eres ese humilde carpintero que cada miércoles nos espera en su taller para darnos esa gran lección de tus virtudes, esos grandillos y ese suave aroma que cada miércoles planta en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón. Por eso, iniciemos con mucho gozo este santo rosario dedicado a San José y después haremos la meditación del lirio, hoy el lirio del discernimiento, la verdad que siempre debe estar por delante, para siempre, a través de la oración, de los sacramentos, la comunión, la eucaristía, poder estar siempre fijos en la verdad, lo que Jesús nos da, su palabra. Iniciemos con mucho gozo. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros. Amén. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos al Santo Espíritu de Dios para que abra nuestra boca, para que Él nos llene y nos inflame también de su luz divina, para poder estar todos con esa luz y esa llama de amor que nos trae San José en esta tarde. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. 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 Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enseña a querer más cada día a Jesús y a María. Contemplamos la vida pública de San José, contemplamos estos misterios con los gozos y los dolores que Él sufrió también en su vida pública y pidiéndole a San José, a Él, que interceda ante su amado Hijo Jesús por todas estas necesidades que hemos traído hoy nuevamente en este miércoles dedicado a Él, pidiendo por todos los enfermos, por la salud espiritual y corporal de cada uno de nosotros, por los que están allí escuchándonos desde los hospitales, desde las clínicas, desde sus hogares, por la Santa Iglesia Católica donde tú, San José, eres el patrón, el patrón de la Santa Iglesia Católica. Te pedimos por todas esas personas que están privadas de libertad, por todo lo que en estos momentos están agonizando, para que ellos, al igual que tú, San José, tengan una buena muerte en brazos de Jesús y de María. Te colocamos, Señor, a nuestra patria Venezuela, sabiendo, San José, que no hay cosa imposible que Jesús no pueda darte, que no pueda Él concedernos. Por eso pedimos la libertad de nuestra patria Venezuela, la paz y para que haya gran economía. Gracias, San José. Bendito seas. Primer misterio, el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine a ti mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el tercer misterio, contemplamos el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el cuarto misterio, contemplamos el gozo que tuvo San José en la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtulas o dos palomas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvar almas. Amén. En el quinto misterio, la huida a Egipto con Jesús y con María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Amén. En el sexto misterio, el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salva almas. Amén. En el séptimo misterio, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Y en el octavo y último misterio, contemplamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. San José, también nosotros queremos tener una buena muerte y que cuando estemos ya partiendo de este mundo, por favor, San José, que también vayamos en brazos de Jesús y de María. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en Él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Y en estas letanías a San José, le pedimos a él, San José, tú sabes hacer posible lo que es imposible. Por eso colocamos todas nuestras intenciones para suplicarle a él que interceda ante su amado Hijo Jesús por todas ellas y pueda concederlo. Letanías a San José Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Insigne descendiente de David Ruega por nosotros Lumbrera de los Patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros Custodio purísimo de la Virgen Ruega por nosotros Padre y defensor del Hijo de Dios Ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Prudentísimo Ruega por nosotros José Fortísimo Ruega por nosotros José Obedientísimo Ruega por nosotros José Fidelísimo Ruega por nosotros Espejo de Paciencia Ruega por nosotros Amante de la Pobreza Amante de la Pobreza Ruega por nosotros Modelo de Obreros y Artesanos Ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica Ruega por nosotros Custodio de las Vírgenes Ruega por nosotros Amparo de las Familias Ruega por nosotros Consuelo de los Pobres Ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos Ruega por nosotros Ruega por nosotros Patrono de los Moribundos Ruega por nosotros Terror de los Demonios Ruega por nosotros Patrono de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Padre de nuestra Familia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Señor Le nombró administrador de su casa Y príncipe de toda su posesión Amén Amén Hoy San José Sabemos que estás ansioso de que entremos en tu taller Por eso San José Hemos querido y estamos aquí para contemplar contigo Ese vidrio perfumado del discernimiento que hoy tú nos quieres plantar Y San José nos dice Y San José nos dice Y San José Lejos Le doy El Ejército firme que es Cristo, roca que os fortalecerá, roca que os mantendrá la verdad, verdad que os hará libres. Os espero en mi humilde taller, os tengo reservada una nueva gracia, gracia que os evitará ahogarse del error y la mentira, gracia que iluminará vuestro entendimiento para que no tolopecé, para que no acojáis doctrinas llamativas y extrañas. Adornaré la tarima de mi carpintería con bellos lirios frescos, lirios que son bondad de nuestro Dios, lirios que recrean vuestra vista para que le adoréis por la perfección de sus obras. ¿Sabéis, alma mía? Os tengo reservado un lirio lleno de don aire, de gracia, el lirio del discernimiento, lirio que revolucionará vuestra vida, porque a través de él empezaréis a discernir lo que proviene de Dios o lo que viene del enemigo. Dilucidaréis lo que es luz u oscuridad, lo que es dicha o desgracia, lo que os trae bendición o maldición. El lirio perfumado del discernimiento os llevará a descubrir falsos profetas, profetas que dicen ser enviados de Dios cuando en verdad son emisarios del diablo. El lirio perfumado del discernimiento os vestirá de luz celestial, jamás caeréis en pozos oscuros, pozos famosos que os entorpecen, os enlodan. El lirio perfumado del discernimiento os quita telarañas y escamas de vuestros ojos para que veáis la verdadera luz, luz que desciende en el cielo y os cobija, para que no seáis engañados, seducidos. Lirio perfumado del discernimiento os dará la gracia de identificar máscaras antifaces. El lirio perfumado del discernimiento os llena del resplandor celestial del Espíritu Santo, Espíritu de Dios que os guía, os muestra, os alerta. Espíritu de Dios que os concede la gracia de mirar más allá de lo que nosotros no puede ver. El lirio perfumado del discernimiento os lleva a profundizar en los misterios sin fanatismo, sin exageración. El lirio perfumado del discernimiento os sustrae de la aparente religiosidad del superficialismo moral. El lirio perfumado del discernimiento cierra vuestros oídos a la mentira, a lo nebuloso, a lo que aparentemente es cuando en verdad no lo es. Hijos míos, venid pues a mi sencillo taller, abrid vuestro corazón que quiere envejeceros aún más con este lirio predilecto del cielo. Fijad vuestra atención en él. Entriadaos con su perfume, admiraos de su belleza, abismados por su colorido y delicadeza. Sentidos almas privilegiadas ante la generosidad de nuestro Señor. No soy yo quien os lo regala, es él quien permite este encuentro, es él que desde mucho antes de vuestra concepción ya tenía el día, el año y la hora señalada. Es él quien os quiere formar, educar para que no sucumbáis como tantas almas que creen estar en la verdad cuando yacen en la mentira. Almas que se dejan llevar de su emotivismo engañoso, almas que creen que han sido elegidas para obras grandes, cuando en los planes de Dios no estaban predestinadas para tal propósito. Hoy miércoles, Josefín, habéis sido enriquecidos con el lirio perfumado del discernimiento, lirio costosísimo, lirio costosísimo, selecto, lirio que sólo algunas almas por misericordia divina pueden tener en su fragancia. Adirad vuestras tres potencias a la verdad. Su hermosura os mantendrá despiertos para que no seáis engañados. El alma dice, San José, hombre del discernimiento, edme aquí de nuevo, ante vuestra presencia, presencia que da paz a mi corazón, inquietud a mi espíritu y desahogo a mi alma, presencia que arroba mis sentimientos para eclizarlos, presencia que me purifica de todo pecado, presencia que abre mis ojos para descubrir el error, la mentira, el engaño, la equivocación. San José, hombre del discernimiento, edme aquí de nuevo, ante vuestra presencia, porque quiero aprender de él, del camino que me lleva al cielo. Deseo ahondar en los misterios divinos, anhelo encontrar respuestas, ansío moverme siempre dirigido por el Espíritu Santo. San José, hombre del discernimiento, no os apartéis un solo instante de mi vida, deja impresas vuestras huellas en mi corazón, huellas que me llevan a seguirlos, a vivir vuestras santas virtudes para poder llegar al cielo. San José, hombre del discernimiento, guíame siempre por el buen camino, haced que mi corazón palpite con fuerza cuando esté a punto de perecer. San José, hombre del discernimiento, haced que camine con mis sentidos dispuestos en encontrar la verdad, haced que se rechacen las filósofas llamativas y extrañas, haced que no tantableen al escuchar consejos que muy en el fondo de mi corazón sé que son mentiras, son errores. San José, hombre del discernimiento, avísame cuando esté a punto de ser engañado, sustraído de la verdad. No permitas que camine en el bando de los desdichados. San José, hombre del discernimiento, rogar a Dios para que el Espíritu Santo alete sobre mí para que viva en continuo pentecostés, en una constante fiesta, en un perez negozón. Amabilísimo San José, dice, gracias por haber abierto las puertas de vuestro taller, por tener en cuenta en este día, día que mi corazón salta de júbilo porque vos siempre lo adoráis, con uno de nuestros lirios perfumados, lirios que inflaman mi espíritu de vuestro amor, lirio que abre mi entendimiento porque una gracia sobrenatural derramáis sobre mí, lirio que excita mi corazón en abrirlo a vuestros consejos, lirio que me evita decaídas, descalabro y suicidio espiritual, lirio que corre las cortinas del cielo para que os veas amabilísimo San José. En vuestro corazón hay torrentes de agua viva, torrentes que limpian mi ser dejando lo nuevo, torrentes que barren con mis impurezas, con mi suciedad. Amabilísimo San José, soy generoso en mostrarme las maravillas del cielo, en enseñarme a morir a mí mismo para nacer en una nueva vida interior, vida que sea un himno de alabanza, himno samodeado, cantado con maestría. Amabilísimo San José, como no amaros si pensáis en mí, como no amaros si sois el fiel esposo de María, como no amaros si sois el padre adoptivo, el elegido del padre eterno para custodiar a su hijo único, como no amaros si embellecéis con uno de vuestros lirios, lirios que cuidaré con amor, lirios que son una pequeña semblanza de lo que es el cielo, lirio que son las muestras de una perfección de Dios, lirios que me elevan en santidad y en virtud, lirios que unen mi corazón al vuestro, lirios que me hacen cómplice para atraer a muchas almas a vuestro taller, a vuestra humilde carpintería, lugar silencioso en el que aprendo, lugar perfumado en el que me estacio, lugar santo que acerca al disfrute del gozo eterno. Amabilísimo San José, en vuestras manos jamás tendré pérdida porque fuiste cohabitado por Dios, fuiste adorado de singular virtudes, fuiste el esposo de la madre del Salvador. Mi amado San José, llegaste a mi vida para transformarla, llegaste a mi vida para infundirme más devoción a vos, llegaste a mi vida para perfeccionarla, llegaste a mi vida para enseñarme a acoger lo bueno, lo que sí vale para el cielo. Qué privilegiado soy al llegar en mi corazón el lirio perfumado el discernimiento. Lirio que robustecerá mi espíritu para identificar el bien del mal. Amén. Amén. Como no amaste San José, si hoy nos plantas ese lirio, hoy San José, tú nos dices que tengamos esa habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. Gracias San José por recibirnos en tu taller, sabiendo que el discernimiento el discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad, que es sinónimo de la habilidad de pensar bíblicamente, que seamos lo prudentes en nuestra manera de pensar. Es lo que tú nos lo dices San José. Estar bajo el entendimiento, bajo la gracia del Espíritu Santo, nos hace pensar qué es lo bueno y lo malo para nosotros. Por eso, tenemos que disponer nuestro corazón al don del consejo, a la disposición generosa de siempre orar, orar pidiendo el bien. Pidándome entonces a San José esa gracia en este tiempo en que atravesamos tantas dificultades para que siempre encontremos la verdad, pidámosle a él, para que nadie nos engañe, para que no encontremos falsos católicos ni falsas personas que nos olviden a decir en contrario la palabra del Señor. Porque Señor, tú nos hiciste siervos inútiles y estamos aquí Señor para ser llamados por ti, a ser Señor seguidores tuyos. Señor, tenemos que siempre discernir para conseguir la verdad, para no dejarnos engañar y cuidarnos también de las redes sociales que hay de todo allí en las redes y que tienden a confundirnos, que están como león rojiente buscando a quien devorar. Por eso, cuidémonos de esos falsos profetas que vienen a querer engañarnos. Dejémonos llevar por las cosas del Señor. Miremos también todo lo que sea bueno. Por ejemplo, esas apariciones de nuestra Virgen de Fátima, los mensajes de la Reina de Paz. Sigamos ese discernimiento con mucha prudencia y pidámosle al Señor, a través de nuestro amado San José, el discernimiento de espíritu, porque él nos pide estar vigilantes, estar respientos en la oración. Sigamos con la oración. Sigamos cumpliendo los sacramentos, la comunión, la eucaristía. Por eso, querida familia Josefina, que este libro que nos ha plantado hoy nuestro gran padre espiritual San José, sea de gran fortaleza para nuestros corazones. Amén. 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 Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios, en tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos. Oh San José, asísteme con tu poderosa intersección. Obten por mí, de tu divino Hijo nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesito, a fin de que, habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Amén. 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 Y Amén. Amén. Le pedimos a esa gran familia de Nazaret, a Jesús, María y José, que nos bendiga y que permita que siempre la verdad nos lleve al cielo. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante, permanente y fiel. Amén. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, bendiciones para todos. Amén. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén.